Trompita Yo tengo un elefante que se llama Trompita y mueve las orejas llamando a su mamita Y la mamá le dice, córtate bien Trompita y no te voy a hacer chachas en la colita Yo tengo un elefante que se llama Trompita y mueve las orejas llamando a su mamita Y la mamá le dice, córtate bien Trompita y no te voy a hacer chachas en la colita Yo tengo un elefante que se llama Trompita y mueve las orejas llamando a su mamita Y la mamá le dice, córtate bien Trompita y no te voy a hacer chachas en la colita Trompita y no te voy a hacer chachas en la colita Trompita y no te voy a hacer chachas en la colita